En Lucas 1, del 46 al 55, está un canto de María, el magnífico. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios un Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamará dichoso, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencia, actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia, así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Engrandece mi alma al Señor.